Hola a todos, soy DMM y aquí os traigo Sugarwins Bueno, en su día ya probé este juego, vale, pero ahora me han pasado una clave, sale el día 4 de marzo en Steam Y sería en el Caribe, vale, tenemos que ser piratas, bueno, construir ciudades, etc, etc No sabría decir bien, bien, porque en Steam tampoco te explica mucho Y no tiene para nada malas pintas, vendría a ser como un Patrician, por Royal, algo por el estilo Lo que me ha dejado bastante chocado es, yo lo he autotraducido con mi truco, vale, el juego está en inglés Pero si tú te vienes aquí a opciones, sale el español, pero no hay nada traducido, eh Yo pensar que me han pasado, mira, que os lo voy a enseñar Espérate, me pongo esto así, cancelo, vale, y subo mi cámara un segundo ¿Veis? Me han pasado una versión de desarrollador, como veis debajo de mi cabeza Pone versión de desarrollador AA, vale, y nada, vamos a ir a probarlo Vamos a darle nuevo juego Dice, bienvenido a Sugarwinds, mi nombre es Sandra, tengo un sueño y necesito tu ayuda con él Acepte mi generoso préstamo, vale, pues, nombre del pueblo, Florida Mi ciudad, Terrassa Depende de lo que pongas, ¿va un sitio a otro? Ah, vale, porque se mueve Vale, bueno, pondremos Terrassa, venga, mi ciudad Así ya sabéis dónde vivo Ah, si queréis venir aquí a mi casa y soltarme guita, os dejo, que me hace falta O sea, nuestras recompensas siempre estarán en proporción exacta a nuestro servicio Sugerencia, puede contratar migrantes en otros continentes Como os digo, estamos en el Caribe No, ahora veremos lo que es un poquito el mapa También a los que estáis más en mi canal Lo siento, chavales, os pido disculpas por la parte que me toca He estado varios días como un poco de relax Viendo series y cositas de esto Haga clic en enviar Luego, haga clic en aterrizar Vale, ¿y dónde está? Haga clic en enviar Y luego clic en aterrizar Vale, aquí Tierra, descargue el inventario de barcos ¿Y aquí qué me estás diciendo? La carretera Albañinería Construye un pozo de fuego Encontra una infraestructura Barra central inferior A ver, espérate Antes de nada Antes de eso ¿Vale? Vamos a ver el mapa del mundo Mira, nosotros estamos aquí Terrassa, eh Que da de puta madre en medio del Caribe esta Ojalá viviese ahí Bueno, pues fijaros, ¿vale? Tenemos Antigua Puerto, Domingo Tortuga Curacao Nassau Y todos pues tienen pues sus cositas, ¿no? Mandioca Caña de azúcar Piedra Pólvora Cerdos Plata Coconat son cocos Oro Y joyería, ¿no? Pues cada uno tiene como sus cositas, ¿no? En esto es a lo que yo me venía a referir Que era un poquito parecido al porroyal O... O al... Patrician O royal, ¿no lo se llama? Sí, creo que sí Mira, que hay un pedazo de cocodrilo que lo flipas, eh Dicho, ¿es que están enormes o qué? Bueno, sí ¿Esto qué es? Un oso, ¿no? Sí Vale Pues nada, nos vamos a nuestra ciudad Y nos dice que construyamos un... Un pozo de fuego, ¿vale? Un... 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 Una antorcha, ¿no? Vale, y el tema es ¿Dónde lo construyo? ¿Por qué lo construyo en algún sitio o en otro? Vale, es muy pequeñito Entonces lo vamos a construir Cerquita del barco Por ejemplo, aquí en la esplanadita esta Vale, aquí ya me traen las cositas, ¿no? Pozo de fuego Contratar a un albañil Haz clic en más junto a su icono Mira, ¿y cómo le doy...? O sea, que no hay ningún más Haz clic en el más junto a su icono Pues yo no sé dónde ven el icono Lumber 1000 Albañilería A ver, tenéis que pensar que está en desarrollo, ¿eh? Que habrá cosas que aún no estén muy bien A ver, aquí tendríamos la casa Uf, qué grande, ¿no? Flipa tulipa A ver, necesitaríamos un albañil Pero claro No me deja darle al más Settings Aumentar tamaño Ahí, estas mierdas no sé qué son Vale Pues no sé dónde ven el más Me sale que le doy aquí el más Pero no es tan más A ver si le doy al look Que vayan haciendo cosillas A ver Vale, se van trayendo aquí recursos Mira, aquí hay chozas Vale, van a ir construyendo cositas Ahora, ahora, perfecto Ahora ya sí que le podemos dar a uno Construye tu primer bohío Vale, vamos a darle otra vez normal Fijaros en la gente, ¿eh? Se han apalancado ahí en las cajas Vale, vamos a construir el primer bohío Choza mediana Dark shark Bohío Casa bohío Condiciones primitivas Con gente infeliz Que solo puede tener un máximo De un niño A ver Vamos a ponerlo aquí al lado De la palmerita Necesitamos madera Contra tal menos Uno En el aserradero Pues venga Uno en el aserradero Para construir el bohío Es posible que necesitemos muebles Clavos o madera Seleccione barco Y luego mapa de salida Vale, aquí Y mapa de salida Ahora da clic en el wall Bueno, en el mapa del mundo Y establezca el destino en Havana Pues venga Vamos a mandar el barquito Que no sé dónde está Vale, Santa Cristina Y nos dice que vayamos a la Havana Aquí A ver, Santa Cristina En el mapa mundial Seleccione el barco Vale, ahora ya lo tenemos Vale Haga clic en el menú de envío En el menú de envío ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el menú de envío? Haga clic en comercio A ver, se entiende de esa manera Aquí En comercio Vale Ahora compre madera Verifique la barra de progreso Superior derecha Vale ¿Dónde tenemos la madera? Aquí ¿Y cómo la compro? Vale, quieren que compremos más 60% 99% Venga, tenemos Ya hemos comprado madera ¿Cuánta madera hemos comprado? Porque no tengo ni puta idea De cuánta madera he comprado ¿Cómo puedo ver esto? Ahora recuperemos Esa carga Bueno, o sea Que quiere que lo mandemos aquí Entiendo Ahora recuperemos Esa carga Vale, tenemos Mil de madera Vale Llega a 10 ciudadanos En tu ciudad base Vale O sea que tenemos que ir construyendo Más cositas, ¿no? Ahí tenemos un poquito de madera Mira, tendríamos la choza de esclavos La choza mediana Bueno, para eso necesitamos también Contrata a 5 migrantes Descarga 100 unidades De esto Descarga 10 unidades de mobiliario ¿Y cómo descarga las cosas? Por favor, del barco descargue 10 unidades de mobiliario Bueno, pero esto me lo va a hacer solo, ¿no? Mira, podemos enviar el barco A ser corsario A ver Como os digo Aún quedan bastantes días Quedarán unos 10-15 días Y veremos un poquito A ver cómo va aconteciendo Todo esto, ¿eh? Frijoles Cajas Piedra Y herramientas Vale, vamos a poner Un gatherer Bien Bien hecho Te recompensas de mil monedas ¿Por qué me han dado mil monedas? Vale, quiere que lleguemos A 10 ciudadanos A ver, lo que sería interesante Es que en tema de agricultura Esto sería un pozo Hombre, un fishing hat On water On land ¿Y cómo se gira? Así, ¿no? Dios, que se me han metido Vale Vale, esto tiene que ir así On water Y on land Vale, podríamos construir Esto aquí Podríamos intentar hacer también Unas carreteras, ¿no? No sé cómo se construyen Bueno, de momento que me van construyendo Todo lo que están haciendo A ver, boío ¿Qué te falta aquí? Faltan clavos Y faltan muebles Vale, pero ¿cómo me descargan los De esto? Los muebles Muebles storage Agricultura Aquí tendríamos esto que sería Lumber mill Una serrería Clay Una mina Mira, producen sal y arena Un herrero Calviva Mortero Y cerámica Aquí que tendríamos Industrias Sello de la moneda Pólvora Y sugar shop Produce Subproductos de azúcar Aquí tendríamos el comercio Vale Un almacenamiento pequeño A ver A ver Un almacenamiento Pequeño Sería interesante, ¿no? El suelo debajo del edificio No es uniforme Por tanto, no puedo colocarlo Joder Qué mal rollo, ¿no? Mira, aquí sí que me dejaría De colocarlo Podríamos colocar Un pequeño almacén aquí Contrata A cinco Inmigrantes De Europa Mira Árbol tecnológico Vale Ya estamos estudiando esto Que no sé cómo va Vale Nos van dando como Pequeñas mejoras, ¿vale? Puntos de investigación Por segundo Producido a partir De las condiciones de vivienda De cada persona Se animan los ciudadanos A leer libros Vale Aquí tenemos Lo que sería El árbol tecnológico Autodesarrollo Desarrollo de productividad Muelle, biblioteca Ayuntamiento Choza Mejoras velas Vale Comida No, estos son notificaciones Ventana de trabajadores Vale Inventario Árbol tecnológico Y el control Vale ¿Y cómo contrato? Por favor Del barco descargue Diez de mobiliario Vale Pues ya no tenemos Absolutamente nada Entonces nos tendríamos Que ir al mundo ¿No? Entiendo Y tendríamos que comprar muebles ¿Quién me vende muebles? Es que está un poquito Mal explicado ¿No? Esto Con flower ¿Hay alguien que venda muebles? Quizá me lo estoy gozando Y nadie vende muebles Si nos vamos a lo que sería La industria Raw Crudo Esto Podríamos intentar girarlo Puedo comprar Vale Tendremos que comprar los muebles Y los clavos Si o si En otro lado El problema es ¿Dónde venden muebles? Tío Patatas Pan Uy que me he ido Un montón Madera Baldosas Coal Preat Vale No vendes muebles Chicken No veo ninguno que venda muebles ¿No? Aquí Antigua Muebles Vale Entonces deberíamos coger nuestro barco Vale Vale Entonces deberíamos coger nuestro barco Que se fuese Al mapa del mundo Y Santa Cristina Joder Madre Como se ha movido esto ¿Dónde está Santa Cristina? Tripulación Rutas A ver Santa Cristina Vente Maja Que te vas a venir Aquí Antigua Y los clavos No sé dónde conseguirlos Ah mira Aquí ¿Vale? Vamos a comprar aquí Unos cuantos clavos Y unas cuantas cosillas Voy a darle velocidad A tope Un poco raro Pero bueno Aún falta bastante Y lo que me ha molado Es que Posiblemente Estén castellano Muebles 60 piezas 60 piezas A ver A ver Pasta tenemos para aburrir Me voy a comprar Bastante Ah mira Y aquí también tienen clavos ¿No? Uña Esto serían clavos ¿No? Producto Uña Entiendo que son clavos Vale Pues venga Santa Cristina Vente para aquí Para mi ciudad A ver Vamos a volver a darle velocidad A tope Vale Ahora ya nos venimos aquí Vale Ya han llegado estos Que me descarguen esto Y ahora si que Podrían empezar a construir Vale Perfecto Vale Ya he empezado a tirar La lectura de libros Construir dos cabañas De esclavos Ya pues allá vamos Epa Nos venimos aquí Vaya mierda De chozas ¿Eh? Que maravilla De chozas Vale Mientras que me construían esto Ya están como trabajando Representa Voy a poner Algún albañil más Vale ¿Se puede saber Que me están construyendo? Vale Para eso Falta un montón de cosas ¿Eh? De momento Solo me pueden construir Algunas cosas Aquí tenemos el progreso Balance de construcción Al 41% Vale Perfecto Pues ya están construyendo Mero que sería La primera casa El bohillo El otro está por ahí Cortando madera Me la va trayendo por aquí Ahora aquí tenemos los recursos Tenemos cocos Tenemos varias cosillas A ver ¿Me podéis construir las cosas? Por favor ¿Ya está? ¿Ya me la han construido? Vale Ya me la han construido Vale Eso que sea lo último Esto le pondremos Que sea lo primero Y esto de esclavos Pondremos que sea la segunda ¿Vale? Me construyan ahora mismo esto Vale Adam A ver que tienen Nivel 0 Experiencia 96 Edad 25 Profesión Carretilla Cónugo de tal Hogar Choza Albañinería Almacenamiento Comunidad de la casa Menos 5 Vale Como veis también tienen varias Varias cositas que poder mejorar Eso sí Me hace gracia que me hayan vestidos Casi casi De época moderna Vale Vale Esto como iría A ver como construir Vale 48% Vale De ahí están teniendo recursos Esto ya no tendría absolutamente nada más Tenemos bastante muebles Esto me lo podrían llegar a construir Vale Aquí nos faltaría un montón de madera Vale Hay cosas que no me las podrían llegar a construir Porque nos faltan recursos Por ejemplo Aquí nos faltaría madera Aquí nos faltaría hierro creo ¿No? Hierro Sí Hierro y bastante madera Aquí faltarían muchísimas más cosas Vale Aquí hay que vivir en dos más Claro Tenemos 7 personas Aquí vivirán en total 6 Algo más deberíamos poder construir Porque si no Amber nació Vale Que ha nacido un niño Amber nació ¿Se hará ahí el carrito? ¿Y dónde ha nacido el niño? Aquí no Sí mira De aquí Vale Vale No me acaba de decir bien bien eso Vale Hola Continuemos este viaje Ahora por favor Por favor construya una pequeña granja Venga vamos a ello Vamos a construir Una pequeña granja Voy a construir aquí Le vamos a dar prioridad 1 Y a ver que podemos hacer aquí la granja Me representa que el albañil Nos debería ir a buscar ya la chicha ¿No? Por ahí Por aquí ponía algo de comida Un poco raro el juego Ahora hay que ver un poquito lo que sería el mid game y el late game Pero Bastante mejorable en tema construcciones y Vale Necesitamos semillas Que no tenemos Nosotros de momento nos dice que vayamos a construir la granja Que estamos en ello Vale Tenemos esto Y el barco descarga 100 unidades de esto El barco descarga 100 unidades de pin Vale Entonces esto lo tenemos que ir a buscar Porque no tenemos Vale 100 unidades de pin Eso me suena a haberlo visto por aquí Bin, bin, bin Bin, 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 bin ¿Dónde están las bin? Bin son judías ¿No? A ver Vamos a echarle un ojo Estos son corn Bin Bin Y dónde están las bin Bipotato Batata Tin, 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 tin Vale Deben ser esto Deben ser los frijoles Bin Creo que sí Entiendo que sí Debe ser eso Mira aquí hay algo pirata Ah mira Christie también es pirata Y esto es porque No, porque no puedo llegar a acceder ahí Vale Aquí nos vamos a comercio Entonces compramos Frijoles que son bin ¿No? Sí Nos ha dicho que compremos 100 piezas Vale Llevamos esto Y me voy a llevar algo de madera Vale 500 unidades Esto que se vuelve aquí A nuestra ciudad Y ahora lo descargamos Bueno llega ya nuestro barco Perfecto Llega Le damos a descargar Contratar 5 migrantes Pero no sé cómo hacerlo Llegar a 10 personas Bueno en ello estamos Pues ya vamos a construir Algún bollo más de estos Vale Ya están descargando las cosillas Venga Vamos a ir viendo Qué más nos mandan Vale Nos han dado mil moneditas más Por favor Construye 4 bollos Vale Pues mira Justo lo que estábamos haciendo He puesto 2 creo ¿no? Lo estoy poniendo un poco Por donde me salen los cojones La verdad que Soy un puto desordenado Pero bueno Vamos a decirle prioridad 1 2 3 3 Y 4 Vale 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 La velocidad está a tope Y ahora ya tienen que empezar A construir estas cositas Como os digo Lo estoy construyendo un poco Pues bastante mal Realmente Fatal Pero bueno Ahí está ¿no? No queda ni bien ni bonito Pero queda para los restos Vale a ver el tema Del árbol Esto Vale Ahora nos darían 0,0 Un punto Madre mía pues Pues sí que vamos mal ¿no? Con el tema de las investigaciones Están yendo a toda hostia Imagínate Si no se moviesen Casi Vale Tenemos bastante madera Oh Se ha muerto un tío Oh Si no se ha muerto uno ya ¿eh? En mi Se ha muerto Que putada Bueno Siempre te recordaremos Emir Emir Vale Aquí podemos plantar algo Frijol Aquí entiendo Que pondremos a trabajar A dos personas ¿no? Y me piden Como agua ¿no? ¿Eh? ¿No me pueden plantar Esta aquí? Ahora sí ¿Esto me lo pueden llegar A construir? Oye El pozo ¡Eh! ¿Por qué no me dejas Seleccionar el pozo? Mientras vamos A construir Los bollos estos Agua necesaria Para arrancar 20 unidades Producto seleccionado Frijol Precio 0,90 Euros Por unidad O sea En esa época Ya pagaban por euros O debe ser moderno No, no Los parcos son antiguos Tío No me jodas Un poco raro ¿eh? Entonces hay que decir Que juego De momento Un poco raro Uno Ya en su día Cuando probé La alfa Ya Ya Y a días de hoy Esto que también Sería como una Alfabeta ¿No? Ya casi Podríamos decir ¿Me entendéis? ¿No? No le falta Que diga nada Entre lo que Estáis viendo Más No sé Me deja un poco Indiferente Este juego No puedo seleccionar El pozo No sé por qué Me toca bastante la moral El no poder seleccionar El pozo ¿Sabes que has llegado tan lejos? Y has construido mucho Siga divirtiéndose Y sea parte del ciclo de comentarios ¿No me vais a dar más consejos? Aquí ya me suelta Ah, vale Construye una serradera Bueno Esto lo hemos puesto Pero aquí realmente Nos faltaría Un montón de madera Y hierro O sea Ahora espacio Deberíamos tener De sobras ¿Vale? Para que todos Pudieran vivir aquí Logro desbloqueado Y han pasado 5 años O sea 5 años Del juego Y no hemos hecho Absolutamente Nada Eso sí Pasta nos dan un montón Ok Vale Para poder desbloquear Las cosas Deberíamos tener Más de esto ¿Cómo se construyen Por ejemplo Las carreteras? ¿What? O sea Que las carreteras No sirven Absolutamente De nada Mira Granja De animales Un recolector Una mina De montaña Carpintería Puros Taylor Armory Destilería Chocolate Y tinta Ropa Paper meal Printer Sugar meal Foundry Condición Comercio Un small dock Un muelle Un medium storage Y un big storage Y otros Una taberna Y una iglesia Bueno Pues nada Vamos a dejarlo Por aquí A mí Personalmente No creo Ni que traiga serie ¿Vale? No es un juego Que me convenza Mucho Pero bueno Os lo quería enseñar ¿Vale? Que sepáis que sale El día 4 de marzo Y ya iremos viendo No sé Tíos Notificaciones Algo tecnológico Inventario Tampoco te explican Bien bien Cómo viene Nueva gente ¿No? Esto de Contratar A 5 Migrantes De Europa A ver Cómo iría eso Ah mira Que podríamos Venir aquí A Europa Loco A ver Solo por curiosidad Ah que al final Quizás yo también Soy un liante ¿Dónde está Santa Cristina? Tú Cristina ¿Dónde estás? Ahora Joder lo que tarda En salir ¿No? Vale entonces Vente A Canarias Hombre Vente a Canarias Solo queremos gente Española Lo siento Pero me entendéis Todo queda en familia Vale Por ahí va Santa Cristina Vale Y por ejemplo Inmigrantes Vale 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 O sea Tendríamos que ir dando vueltas Y ir trayéndonos gente ¿No? A ver Solo por curiosidad Vuelvete aquí A nuestra ciudad Si aquí traeríamos a más gente Bueno Podríamos ir trayendo como más madera La isla final es muy grande Que me vuelvo loco Que me vuelvo loco Bueno la isla se ve grandecita ¿No? Árbol La isla por lo que veo Es bastante grande Yo ya no sé ni dónde estaba Solo digo esto Que no hay ni mini mapa Ni nada Bueno chavales Vamos a dejarlo por aquí Que estoy más perdido Que un hijo puta En el día del padre ¿Vale? Ahora ya tendríamos Representa que más Más inmigrantes Con los que nos hemos traído Ya llegaríamos al logro De tener 10 ciudadanos Pero bueno Como os digo Pues para mi gusto Al juego Le falta bastante En todo O sea Ya solo esto De dónde está mi gente Dónde está mi gente Que me he perdido Vale por aquí Por la isla Solo en estos pequeños detalles Ya son detalles Que le faltan Porque ya no sé Si tengo que ir para arriba Si tengo que ir para abajo O qué Y gráficamente Pues bueno Cuando lo acercas No es de los juegos Que se ve peor Pero no sé Me gustaría que dejárais Vuestra opinión Aquí en comentarios Mira aquí Hemos encontrado Nuestra gente Aquí le damos A desembarcar Venga bajar Grandes cabrones Me hace gracia El que van vestidos Como gente Casi normal Bueno chicos Vamos a dejar esto por aquí Muchas gracias Y hasta luego Chao chao Chau Chau Chau